Cuando tú tensas aquí, que también hay que tensarlo, menos que hay que tensarlo. Esto tiende a ser así, pero el propio cable, si lo haces solidario, va a estar tirando para acá. Y aquí un poco igual. Entonces eso va a trabajar como una doble estructura solidaria. Pero ahí hay un marco, al final eso viene aquí como lo ata.